Eva, infórmales que llevamos testigos. Cabo, ¿qué citas pronto? No iremos a ninguna parte con ustedes. Ni siquiera sabemos quiénes son. La Ráfaga Polar es una unidad de élite en cu... La Ráfaga Polar es una unidad de élite... De élite de varias especies. De alto... Desempeño. Dedicada a... Dedicada a apoyar... Dedicada a apoyar a los animales que no pueden defenderse. Como los pingüinos. ¡Añaja! ¿Y tú eres? Mi nombre es clasificado. ¡Clasificado, eh! ¿Qué cosa es? ¿Holandés? No se te nota el acento. ¿Disculpa? Ahí está el acento. No, mi nombre no es clasificado. Mi nombre es clasificado porque soy el líder de esta unidad de respuesta. La foca es mecha corta. Armas explosivos. El oso es montaña, es la fuerza bruta. Y la lechuza es eva, inteligencia y análisis. Bien, agente clasificado. Casualmente también somos una unidad de élite. Recuerdo el corrección activado. ¿Por qué no le ponen etiquetas a esto? No. No. Me llamo Skipper. Dirijo esta brigada. Allá tenemos a Kowalski. Es el cerebro de nuestro equipo. Di algo brillante, Kowalski. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!